...categoría, jugador de clase, Lucas Vázquez ahora saldrá en la otra banda Bueno, ese cambio de ritmo del Madrid, media horita Y ahí tenemos uno que no es, eh Ya, se nota ¿Con esto qué es? Nadie se da cuenta Estima la voz de la lágrima No te lo pierdas Se señala la comisión de número Pero es que ha parado el partido Me parece grave que nadie salga por él y lo quite ya del campo, ¿no? No sé, la seguridad no se da cuenta Se duda la cosa Como vacile mucho el que va a sacar el córner Este es capaz de sacar Y que, venga, vamos a recorrer Lo importante es que... El profesional es y sabe que no tiene que darle Nada, dime Ah, lo importante es que el comentarista no le haga un scouting, ¿verdad? Y se da a Ilarra Estaban dando la risa a Ilarra Situación curiosa